Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a ver si estamos a punto de entrar en un nuevo orden mundial. Así que empezamos. Bueno, vamos a analizar ahora esta noticia que estamos viendo. Veremos un par de gráficas bastante interesantes que acompañarán o no estos datos y ya finalmente pasaremos al análisis en gráfico porque será importante ver cuatro puntos que hacen referencia a todo esto. Entonces, BlackRock, antes que nada, es una de las agencias o de los fondos de inversión más importantes del mundo, más importantes de Estados Unidos, por descontado, y está hablando de nuevo orden mundial. Entonces, literalmente dicen, a pesar de un mal comienzo de 2022, una cosa de la que nos sentimos relativamente seguros es que estamos saliendo del régimen de inversión que había reinado desde la crisis financiera global de 2008. En 2008, ya sabéis, y para quien no lo sepa, pues ya os lo digo, hubo una gran crisis financiera donde un montón de empresas quebraron, bancos en Estados Unidos, en fin, fue una auténtica catástrofe que, pues, no se podía ver venir, al menos de manera tan sencilla, ¿no? Si no, todo el mundo se hubiera hecho rico y no hubiera habido, pues, tantos suicidios incluso el que llegó a ver por gente que se arruinó, por gente que iba apalancada, por gente que lo tenía todo invertido, por gente, pues, que trabajaba en diferentes sectores que quebraron y, pues, desgraciadamente tomaron esa decisión, ¿no? Entonces, es algo que, pues, lógicamente vino de golpe, vino sin verse venir y acabó explotando en lo que acabó explotando. Entonces, comentan, hablan de nuevo orden mundial, pero claro, ¿qué significa nuevo orden mundial? Ellos lo achacan a que la inflación y los tipos de interés más altos, o sea, que tendremos que tener unos tipos de interés y una inflación mucho más alta de lo que teníamos en 2008 y 2020, ¿ok? Y, además, lo compaginan con que la guerra entre Rusia y Ucrania amenaza con mantener la energía y los costes de las materias primas en el punto de mira. Entonces, como vemos, habla ya de dos frentes. Ahora veremos un comentario más donde habla de lo que hemos venido pasando con el COVID, etc., etc., y dice, podría favorecer a las acciones estadounidenses, ya que están más protegidas que las europeas contra los aumentos de precios de la energía y los impactos de la guerra, ¿no? Esto es lógico. Entonces, comentan. Por otra parte, la gestora espera que la inflación caiga desde los máximos actuales a finales de este año y ve posible que se establezca por encima del nivel de 2%, como antes de la pandemia, o quizás un rango entre 3 y un 4%. Actualmente lo tenemos sobre el 7-8%. El periodo de tipos de interés extremadamente bajos, es decir, lo que os comentaba del COVID, fue muy bueno para las acciones de crecimiento y muy desafiante para los inversores de valor. Es probable que a partir de ahora sea diferente, restaurando parte del atractivo de una estrategia de valor, ¿vale? Entonces, como vemos, comenta. A modo de resumen, venimos de un periodo de bajos tipos de interés, causado, pues, lógicamente por una pandemia mundial, donde había que actuar en base a ello. Esto, pues, ha dado mucho beneficio a las acciones de crecimiento y ha supuesto un desafío, comenta literalmente, para las acciones de valor. Entonces, dicen que todo lo que hemos venido haciendo ha causado o ha derivado en una gran inflación, con la que habrá que subir los tipos de interés para poder paliar, y además el añadido de la guerra entre Rusia y Ucrania va a afectar también en cuanto a materias primas, etcétera, etcétera, ¿no? Energía, etcétera, etcétera. Entonces, claro, comenta una especie de cóctel que ha juntado varios elementos y que van a llevar a un nuevo orden mundial, a tener que ver una nueva manera de invertir, una nueva manera de acceder, de buscar oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a mirar un par de gráficas porque comentan que, aquí ha dicho literalmente, indudablemente implicará una inflación en tipos de interés más altos de lo que teníamos entre 2008 y 2020. Esto es lo que hice en un inicio. Entonces, vamos a ver, aquí a través del IPC podemos detectarlo. El IPC marca un poco la tasa de inflación, es índice de precios del consumidor. Esto que indica, pues, qué es lo que tú pagas por lo mismo. Si antes por una barra de pan, una botella de agua y una chocolatina pagabas 4 euros, si ahora por lo mismo pagas 8 euros, pues, ¿qué significa? Que ha habido una inflación del 100%, porque ha subido el doble, ¿no? Entonces, hablando mal, ¿qué es lo que teníamos en 2008, que es cuando vino la crisis que ha salido en el artículo? Pues, como veis, la inflación era del 4-5%. Claro, ahora mismo la inflación la tenemos en 7-8%. Claro, ellos comentan, en una parte del artículo comentan que la inflación va a ser más elevada que en esa época. Ahora sí que es cierto que ya la tenemos más elevada, pero en la etapa final, en la parte final del artículo, dicen que, a través de las medidas que se puedan tomar este año, esa inflación va a reducir, ¿no? Entonces, sí que es verdad que marcan entre el 3 y el 4%, una inflación, vamos a ver, que corresponde relativamente similar a lo que teníamos en toda esa crisis de 2008, ¿no? Y posteriormente, cuando estuvimos saliendo de la crisis, pues, también estuvimos en ese rango entre el 3 y el 4%, luego bajamos a 2, etcétera, etcétera. Así que, por esa parte, yo suscribo realmente lo que comentan aquí, pero luego venimos aquí a los tipos de interés, que, pues, bueno, ya sabéis lo que es, no vamos a entrar en detalle, ¿y qué es lo que vemos? Pues vemos que en 2008 los tipos de interés estaban literalmente a una especie de 3%, 2,25%, 2%, los tipos de interés se fueron reduciendo. ¿Por qué, Omni? Pues porque dentro de ese periodo de crisis, lo que tú tampoco puedes hacer es meterle más traya a los tipos de interés, porque debilitas mucho más la economía. Fijaros lo que ha pasado con el COVID, cuando ha habido toda la pandemia de COVID, bajaron a 0,25%. Ahora se están volviendo a subir. Entonces, yo aquí sí que es verdad que no valoro tanto que los tipos de interés se vayan a quedar más abajo, porque tú aquí, con toda la crisis que tuvimos, lo que hicieron fue bajarlos. Al inicio de la crisis estaban a 5,25, 5,40, hay 45, o sea, 4,25, en fin, que fueron bajando progresivamente, ¿no? Ahora estamos en un periodo todo lo contrario, lo estamos subiendo porque la inflación es demasiado elevada como para dejarlos muy bajos. Así que yo, en ese sentido, considero que sí que vamos a sobrepasar o podemos llegar a etapas muy cercanas a esos tipos de interés. Tampoco creo que vayamos a llegar a una necesidad de subirlos al 5,25% como llegaron a estar, pero sí que es verdad que nos acercaremos. Entonces, en referencia ya con lo que comenta de materias primas, acciones americanas y demás, él dice, las acciones americanas se van a ver favorecidas básicamente porque están menos relacionadas con todo el conflicto que puede haber directamente en Rusia y Ucrania y también tienen una capacidad económica mucho mayor que en Europa, ¿no? Como veis, el Nasdaq siempre suele ser el gran vencedor de todo. Aquí tenemos pues la crisis económica que comentábamos de 2007-2008 y luego una gran recuperación que ha propiciado que prácticamente no se toque nunca la media móvil de 50, excepto en marzo de 2020, donde a través del COVID pues tocamos un poquito la media móvil de 50 mensual. Pero fijaros que no hemos llegado a tocarla prácticamente nunca desde la crisis de 2008. Esto hace contraposición con las acciones europeas. Aquí tenemos, por ejemplo, el DAX. Sí que es verdad que, bueno, ya os lo anticipo, están todas prácticamente máximos históricos menos el IBEX. Ahora lo veremos, pero como veis el recorrido es muy distinto. En el DAX, pues lógicamente en 2008 rompimos la media móvil de 50 mensual, pero luego la hemos tocado varias veces y la hemos roto tantas otras, ¿no? Entonces, pese a que el recorrido sea relativamente similar, sí que vemos una diferencia en cuanto a la capacidad para soportar situaciones tensas. Eurostox, lo mismo. Francia, lo mismo. Aquí veis el IBEX en España es de los pocos o el único que realmente no está ni cerca de máximos históricos. En Italia, el MIP, lo mismo. En Reino Unido, lo mismo. Entonces ya vemos una diferencia clara entre, pese a que tanto el Nasdaq como en Italia, por ejemplo, estén prácticamente máximos históricos, vemos una clara diferencia de comportamiento en ese sentido. ¿Veis? Esto es una especie de rango. En cambio, en el Nasdaq vemos una clara tendencia alcista, ¿no? Finalmente, podemos ir a mirar lo que nos ha comentado de materias primas, etcétera, etcétera. Antes de nada, en Metales Preciosos, el oro sí que está dando bastante fuerza, bastante movimiento. Ha crecido muchísimo en los últimos meses por diferentes motivos. Pero bueno, el tirón final sí que ha sido causado o más causado por toda la referencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero también es otro activo que está prácticamente en máximos históricos y es algo a destacar. Y en cuanto a materias primas, si bien el petróleo, por ejemplo, sí que lo tenemos también en máximos históricos, muy causado por lo que hemos comentado de la guerra, sí que es verdad que en el momento de la pandemia llegó no a mínimos históricos, ni mucho menos, pero sí que tuvo una caída absolutamente increíble donde llegó a estar una época en negativo. Pero petróleo, tú al final, ¿por qué estaba en negativo? Pues porque tú tienes que almacenarlo en algún lado. Entonces, había gente que pagaba para que se llevaran su petróleo, ¿vale? O sea, había gente que cobraba únicamente por almacenarlo, que no le salía cuenta. Yo no podía tener barrios de petróleo porque no me salía cuenta el almacenamiento. Entonces, llegó a estar en negativo por ese motivo, ¿vale? El trigo, por ejemplo, también está prácticamente en máximos históricos. Los ha llegado a contactar, los ha llegado a superar, pero no ha sido capaz. Y finalmente, el gas natural, en este caso sí que tenemos un ejemplo de una materia prima que no está en máximos históricos y que le queda mucho camino. Pese a que, como veis, también ha estado creando grandes movimientos impulsivos, también se han exagerado a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero ya venía también de esa gran tendencia alcista y de ese gran movimiento alcista anterior, ¿vale? Así que, un poco a modo de conclusión, sí que estamos viendo que el paradigma está cambiando, que tenemos muchos horizontes abiertos. Se habla de solo inflación, se habla de crisis económica, de recesión incluso. Se habla de muchos temas y, pues, todo lo de la guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado de manera más directa a elementos que suelen pasar cuando suceden este tipo de recesiones o de situaciones de crisis financiera, ¿no? Venimos también de una pandemia, o sea, hemos pasado como una especie de pandemia, un transcurso de pandemia, donde en todo ese transcurso hemos tenido afectaciones que estamos viendo ahora, como, por ejemplo, inflación, hemos tenido que subir tipos de interés y demás. Y luego, pues, antes de poder empezar a ver esas mejoras de subir tipos de interés, de intentar reducir la inflación, sucede rápidamente la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, estamos como en un periodo bastante dubitativo, donde sí que es verdad que cada X años, pues, es lógico que se formen rupturas de todo lo establecido para inculcar nuevas tendencias, nuevas culturas y nuevas maneras, ¿no? Sí que es verdad, como digo también, que el artículo, pues, dice cosas bastante ciertas, como, por ejemplo, la inflación, como, por ejemplo, los tipos de interés. Luego, en cuanto a materias primas, pues, hay bastantes divergencias. Al final, lo de Estados Unidos llevando a la delantera es una consecuencia de todo lo demás, pero cuando empezamos a ver este tipo de artículos no significa que vayamos a ver unos automatismos claros desde el inicio o que vamos a tener que tomar acción desde el inicio, sino que esto, pues, se comenta, se habla, se empieza a maquinar y luego sí que es cierto que cuando te das cuenta ya estás metido en el berenjenal, ¿no? Así que nada, quería hacer un poco un repaso de todo lo que comenta, de diferentes materias primas, Estados Unidos, tipos de interés, etcétera, etcétera. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con la música, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.